Good morning, Doral. Estamos de vuelta con una invitada de lujo, Natalia Cruz, por favor, mi co-equiper. Y quien te habla, Sergio Silva. Natalia, contame a quién tenemos en cabina, por favor. Así es, tenemos a nuestra querida Sabina Cobo. Así mismo. Sabina Cobo, ella es la portavoz del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, pero pues obviamente también una periodista consagrada, analista política, que ha participado y ha colaborado en diferentes programas en las cadenas más importantes de los Estados Unidos. Has estado en CNN como analista política, también has sido reportera de política y presentadora también en Mega TV, igualmente. En Mega, en América TV. En América TV. En Univisión también, has sido invitada especial muchas veces. Muchas gracias, Natalia, Sergio, gracias por tenerme. Está muy linda la cabina, está hermosa. Gracias. Hermosa esta oficina y de verdad que lo felicito. Estás en tu casa, de verdad. Muchísimas gracias. Esta es la primera radio comunitaria para que sepas del Doral. Me encanta, por eso les digo, lo felicito. Se ve todo muy, pero muy interesante y muy lindo. Gracias. Muchísimas gracias, mi querida Sabina. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que yo sé que hay un programa muy especial y fíjate que mucha gente no lo sabe. Y es un programa que ayuda a estos niños, a estos muchachos que dependen mucho de la comida que le proveen en la escuela. Y a veces uno se pone a pensar, bueno, estamos en Estados Unidos, ¿sabes? La pobreza. Que los billetes cuelgan de las matas, de los árboles. Exactamente. La gente que dice, no, pero allá hay plata para todo. Hay plata para todo el mundo. Se cree que esa es la situación. Y la realidad es que también aquí hay un índice de pobreza y familias que son de escasos recursos y que muchas veces no tienen los niños el acceso a alimentos de nutrición, que les nutran, y que por eso entran programas como esto que ustedes están apoyando y que también necesitan patrocinadores, empresarios, gente que decida unirse a este programa para poderle proveer esos alimentos a los niños. Mi querida Sabina, cuéntanos un poco más de esto. Bueno, el departamento, como lo mencionaste al principio, de Agricultura y de Servicios al Consumidor, siempre está patrocinando durante la etapa escolar de los niños, cuando una familia, por ejemplo, produce 45 mil dólares al año y es una familia de cuatro, poder recibir las comidas gratis, ¿no? Que es lo que vemos en las escuelas. Estos niños dependen de esa comida. Muchos desayunan en la escuela, almuerzan en la escuela, y después cuando vienen las vacaciones, ¿qué pasa? Que los padres sufren mucho. Aunque no lo creamos, hay estadísticas del Estado que muestran que a partir del 2021, y ya veremos las del 2022 que no han salido porque salen a partir de marzo. Escuchen bien, uno de cada cinco niños pasaba hambre aquí en la Florida en el 2020. Con la pandemia ya es un niño de cada cuatro. Y la gran cantidad de padres de familia, que si bien ahora hemos visto un repunte en la cantidad de empleos que están en la calle, el problema que se está viendo en la Florida tiene mucho que ver con que los sueldos no alcanzan para el costo que está teniendo la vida. Entonces, una familia de cuatro que gana 45 mil dólares tiene que tener dos trabajos, papá y mamá. Bueno, imagínense cuando hay un padre soltero de esos dos. Y tiene que comprar la comida para toda esta familia. Así es. Entonces, hay un programa en particular, y aquí voy a mirar el celular ya que estamos en cámara, porque quiero darle la información exacta. Este programa en particular lo van a poder encontrar en línea, y es para que los patrocinadores vayan a summerbreakspot.org. A ver, summerbreakspot.org. Ahí pueden ver todos los requisitos. Si ustedes que nos están oyendo quieren participar como patrocinadores del programa. El programa, pues obviamente está patrocinado por el Departamento de Agricultura, que después le hace un reembolso a esos patrocinadores. Pero se necesitan manitos hábiles que puedan servir esa comida. Comida de calidad, comida nutritiva, que en sus momentos, por ejemplo, se sirven iglesias, o se sirven escuelas que están pasando por periodos de verano. Y que las familias pueden llegar ahí y pueden decir, bueno, mira, aquí puedo dejar a mis niños desayunando antes de dejarlos en el campo de verano. Como bien sabemos, hay campos de verano que ofrecen un snack, pero hay otros en los que la mayoría de los niños tienen que llevar su lunchbox para poder surtirse de comida. Y ustedes se quedarían sorprendidos y hacen research en línea cuántos niños y cómo los afecta psicológicamente que pasen hambre. Claro, obviamente no puedes. O sea, si tú no te alimentas bien y no estás consumiendo los nutrientes, es que no puedes ni estudiar porque no vas a tener la concentración. Todos esos nutrientes te ayudan a ti a poder desarrollarte como debe ser. Y sobre todo en una época, en una etapa, donde los niños necesitan eso para poder crecer, para poder crecer óptimamente, digámoslo así. Pero fíjate, tú tocas ese punto que uno de cada cuatro niños sufren esta problemática. O sea, es algo increíble. Y fíjate también las familias que, bien lo decías, que pueden tener un ingreso de 45 mil dólares y son cuatro, ¿no? Acuérdate también ahora, todo está costoso, las rentas han subido una barbaridad, 35% más de lo que antes pagaban. Y esa es una noticia que incluso está por allí porque hay un caso de una comunidad en Jallalía donde ellos pagaban mil dólares mensuales. De repente el edificio, la comunidad, la vendieron y llegó este nuevo dueño y dijo, bueno, pues así de la noche a la mañana, bueno, pues ya no va a ser mil, van a ser mil seiscientos. Entonces imagínate para una familia que de repente te digan, no, necesitas pagar seiscientos dólares más. Para que sepas, Sabrina, nosotros el quince, digo nosotros como la radio, el quince de enero nosotros hicimos una entrega de alimento comunitario aquí donde dimos alimento a casi mil ochocientas personas. Y me imagino que estaba repleta. Estaba repleta. Pero algo que pasaba es que uno tenía que ir, me tocó estar como parte de ir anotando al principio, bueno, más o menos el nombre de la persona y cuántos miembros de la familia. Entonces me pasó varias veces que decían, bueno, nosotros, bueno, somos cuatro ahora acá, pero en realidad vivimos en una casa que vivimos veinte. O sea, eran cinco cuartos y vivían cuatro personas en cada cuarto para que sepan. Eso está viendo mucho. Se está viendo mucho, sí. Entonces, ahí es donde uno se le hacía el corazón chiquito y es donde uno se da cuenta de la realidad de que muchas veces uno no lo ve y lo tenés al lado tuyo. O donde uno ve una casa normal y ves seis carros o siete carros, que es decir, ¿dónde meten los carros? Dónde cuatro personas por cuarto. Mucha gente que ha llegado de repente porque está desplazada por situaciones violentas en Latinoamérica o sociopolíticas. Correcto. Y no encuentra dónde vivir. Y tiene mucho que ver, Natalia, con lo que tú mencionabas y Sergio también, el hecho de que han subido mucho los alquileres en el sur de la Florida. No se están dando cuenta, en muchos casos nuestros legisladores en Tallahassee, que de hecho están en sesión ahorita hasta marzo, que están desplazando a muchas de las familias que están viviendo aquí jóvenes. Porque si no se toma algún tipo de medida en referencia a mejorar la calidad de vida y la calidad de los sueldos de las personas, esto va a ser un problema mayor. Porque ha venido demasiada gente que gana mucho más dinero de estados como Nueva York, Chicago, California, a ocupar nuestros puestos. Las escuelas, yo tengo tres niños, las escuelas, les hablo, las privadas tienen listas de espera de dos y tres años. Y luego las públicas se encuentran en casos en los que una clase de un niño de tercer de primaria que tenía 18 niñitos, de repente ahora tiene 28 y una sola maestra. Cuando usualmente tenían 18 y una maestra y una maestra sustituta. Entonces imagínense lo que estamos viendo aquí en el sur de la Florida, está sumamente complicado, le está quedando muy duro a la clase trabajadora poder salir adelante y al mismo tiempo poder llegar a la casa y proveer una cena nutritiva a sus hijos. Sí, eso es. Algo que también el Departamento de Agricultura hace que me gustaría mencionar para que la gente lo tenga en cuenta, es muchos programas para que apoyemos a nuestros agricultores en Homestead. Hay muchísima comida que es producida acá. Y que también muchas se pierden, se dañan y se tiene que votar. Pero ¿cómo apoyaría a uno como local acá del sur de la Florida? Visiten los mercados que hacen los fines de semana, comparen los precios. Es importante. A veces pagamos por un tomate cuatro dólares y no nos estamos dando cuenta que si vamos a una finca en Homestead, de repente es mucho más barato. O en diferentes barrios también del sur de la Florida ahora hacen los mercaditos. Es hacer la tarea. Y muchas veces también es que no nos queda el tiempo para hacer la tarea. Porque tenemos dos, tres trabajos. En Argentina yo me acuerdo que había un día de la semana o dos días de la semana que había dos calles en cada barrio, en cada urbanización, que se cortaban dos calles y cada uno colocaba como supuestitos. Y eso era como la feria. Ah, hoy es martes, hoy está la feria allá, hoy está la feria. Me imagino que debe ser algo así. Aquí en diferentes barrios lo hacen. Yo, por ejemplo, resido en la zona de Coconut Grove y los sábados ponen el mercadito. Claro. Y tú entras y encuentras de cualquier cosita que te quieras comprar de empresarios locales pequeños para que apoyemos a nuestros empresarios, pero también los agricultores que traen su comida, su cosecha. Pero bien lo dices, es importante que la comunidad apoye, porque entonces de repente podemos encontrar gente que trata de hacer esa iniciativa y no llega mucha gente a comprar esos productos. Entonces, en últimas les toca cerrar la iniciativa o no hacerlo más porque no tienen el apoyo suficiente. Entonces, eso es importantísimo. Ya sabes, se puede dar un paseíto a Homestead, que también es muy bonito. Se respira también como que te sientes un poco en campo, ¿no? Te sales de la rutina diaria de aquí de la ciudad, del Doral, de Miami Beach y te vas. Y se pueden conseguir pues alimentos más económicos. Allá, por ejemplo, las naranjas. Hay lugares también donde puedes comer la comida bien orgánica. Todo como al aire libre. Entonces, vale la pena hacer ese paseíto los fines de semana y, como dices tú, apoyar a estos agricultores. Pero volviendo al tema de este programa, el programa Summer Break Spot. Ya sabe que usted, como empresario, puede apoyar esta causa. Ahora, ¿personas individuales también pueden ayudar, colaborar de alguna manera? ¿Necesitan voluntarios? Entonces, tienes que abrir como tu propio grupito y tienes que cumplir ciertos requisitos. Y le voy a dictar algunos de los requisitos porque es importante si usted está apuntando. El programa abre el 21 de febrero y cierra el 15 de marzo. Es decir, hay una ventana para que las personas apliquen para ser parte de este programa. Tienen que capacitarse en líneas obligatorio y tienen que completar esa capacitación antes del 31 de marzo. Los patrocinadores deben participar activamente y aprobar los 14 módulos. Otro importante. Las comidas se deben servir en horarios regulares a los niños. Deben proporcionar un servicio continuo a la comunidad. Demostrar la capacidad financiera y administrativa para operar el programa. Y es, para responder tu pregunta, Nati, es básicamente un grupo que ya está establecido. Porque tú tienes que poderlo hacer. Ahora, es importante también tener en cuenta que ahí les hacen un reembolso después. Y que es definitivamente algo que puede funcionar muy bien si ustedes quieren dar de vuelta a su comunidad. Y si ustedes están en este rubro de la comida. O si hay un grupo, a veces lo hacen mucho las iglesias, las entidades sin ánimo de lucro. O sea, básicamente es como prestar la logística de esta organización. Poder proveer los recursos para que estos niños puedan alimentarse o recibir sus alimentos allí. Y entonces luego el Departamento de Agricultura lo que va a hacer es reembolsarle todo el gasto que hubo alrededor. Una parte del gasto. ¿Qué porcentaje más o menos es lo que se reembolsa? Depende de la donación. Depende de la donación. Entonces ahí cuando hacen la aplicación van a encontrar pues todos los detalles. Y ya se darán cuenta bien cómo será la matemática de cada uno. Va caso por caso. Depende mucho de qué estás proveendo. Y de también cómo se va a estructurar el programa. Porque el programa es muy estructurado. Este programa da muy buen resultado y sirve a muchísimos niños. De hecho, se dieron cuenta que, por ejemplo, aquí les voy a dar un dato que viene de la comisionada Nikki Fried. Que es la comisionada de Agricultura. Mira, el verano hubo estudiantes que estuvieron enfrentando, digamos, una hambruna tan grande, tan grande, que se pudo trabajar y darle, ya le voy a decir exactamente, a cuántos niños. A ver si encuentro el dato. Imagínate durante el verano, o sea, que pasar hambruna en este país todavía suena que, no, no estamos en nuestros países donde sabemos que la hambruna es, los índices son muy altos. Entre 14 y 16 millones de comida por verano a niños en la Florida. Para que tengan una idea. Entre 14, repíteme la cifra. Y 16 millones de comidas. 16 millones de comidas. Wow. Durante el 2021, el programa sirvió a más de 18.5 millones de comidas. Y se agregaron 1.400 sitios adicionales a los que había. O sea, es decir, es un programa que en realidad sí sirve a muchísimos niños. Y te estoy hablando, pues, a nivel todo el estado. No solamente sur de la Florida, pero es una buena manera de servir a la comunidad, de dar a la comunidad y de estar involucrados. Si hay padres que están escuchando y de repente no están recibiendo esa ayuda alimenticia, ¿cómo pueden accederla? La tienen que pedir en su escuela. La tienen que pedir en su escuela. De hecho, a muchos padres de familia, al principio del año, les llega una notificación que dice, su niño califica para comida gratis, desayuno o almuerzo gratis. Eso lo toman de su declaración de impuestos. Buenísimo. Entonces, está conectado, pues, digamos, los programas estatales están conectados con el federal. O sea, ya están informados. Están informados quiénes son los que verdaderamente lo necesitan. Sí, pero, por ejemplo, si usted acaba de llegar, usted no está informado, correcto. Usted estuvo sin trabajo. Bueno, si estuvo sin trabajo y pidió las ayudas del gobierno, pues, también eso está informado a nivel federal y se conecta. Claro, claro. Pero si usted no está en los libros. No está en el radar. Vaya a su escuela y pregunte por los programas gratis. Hay escuelas de distintos barrios. Por eso les digo, va caso por caso. Desafortunadamente, estamos en un momento en el que estamos viendo que a nivel estatal vamos muy caso por caso hasta lo que ocurre en cada una de las escuelas. Es decir, las escuelas no están reguladas más allá del programa académico, pero hay escuelas que tienen la oportunidad, porque tienen donaciones de padres de familia en muchos casos. Estoy hablando de escuelas públicas. Es de proveerle a todos los niños. Escuelas más pequeñas que dicen, mira, esta escuela, por la pandemia, vamos a darle a todo el mundo los almuerzos gratis y no importa quién se registró y quién no. Pero hay otras que no. Así es. Pero ya lo sabe que usted también puede acceder a esta información. Si usted acaba de llegar a este país, no está informado, vaya a la escuela de sus hijos y pregunte por estos programas gratis. Entonces, como nos lo está explicando Sabina Cobo, portavoz del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, o sea, básicamente califica de forma automática para poder obtener estos servicios si usted ya está recibiendo la ayuda de parte de las escuelas y la ayuda alimenticia. Y pueden ir a summerbreakspot.org porque ahí también hay un teléfono y un mensaje de texto que usted puede enviar para averiguar por este programa y pues también puede hacer la pregunta de qué va a ocurrir durante la era escolar si usted no está calificando. ¿Llamar o recibir un mensaje de texto? Hay un mensaje de texto que pueden enviar. Si ven el videíto que está ahí en summerbreakspot.org, les hacen toda la instrucción de cómo llegar a la ayuda. Oh, buenísimo. Porque yo mientras estamos hablando, yo estoy colocando todos los datos en YouTube. Ese video está genial porque abajo te dice la información. Julito, muéstranos el video. Ahí está, FoodFL. No sé si lo vieron. Manda un mensaje de texto, FoodFL. Correcto, es FoodFL. Ahí estamos viendo la campaña que realizó pues el Departamento de Agricultura, ¿no? De Servicios al Consumidor, donde está promocionando este programa. Este programa que, como bien le decíamos, es para alimentar a estos niños millones de comida que ya se han provisto a estos niños en el 2021 y ahora pues en el 2022 ya se están preparando. Miren, text FoodFL o llamen al, bueno, 877-877. Tienen que mandar ese mensaje de texto al 877-877-FOODFL o pueden también marcar el 211, como estábamos viendo ahí en la información, para que usted pueda tener muchos más detalles de este programa y también a los patrocinadores, ¿no? Necesitan patrocinadores, empresarios, gente que ya esté organizada y que tengan la habilidad, que tengan los recursos también y la logística para poder ofrecer y proveer esta ayuda a los niños y a las familias de escasos recursos, que tanto lo necesitan. Bueno, mi querida Sabina, me encantaría que te quedaras un ratico más. Dale. Nos acompañas. Nos acompañas. Nos acompañas que yo sé que hay mucho de qué hablar, muchos temas de actualidad y que Sabina cómo puede también darnos su punto de vista. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Tenemos otra invitada que ya está ahí en nuestra salita, ¿no? Así mismo. Vamos a hablar de un tema interesantísimo. Ella es Neurocoach. Ay, caramba. Todo esto que tiene que ver con la mente, ¿no? Sí. Y cómo también podemos aprovechar esos recursos. Para ejercitar la mente. Pero para aplicarlo en nuestra vida y ser exitosos. Miren. Con la mente. Caramba. 9 y 50 de la mañana. Ya volvemos. Good morning.